Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos Amigo ¿Qué pasa Melissa? ¿Qué haces aquí a estas horas de la mañana? Quiero tomar por ese mal amor No llores Melissa Y llegó la agrupación para conquistar tu corazón Los cristales del Perú Y son las voces que alegran corazones Ay amigo, quiero más cerveza Quiero tomar por este tanto dolor Que he cometido este gran error Tal vez así se pueda olvidar Ay Melissa, ya no lo eres más Con ese amor que ya se marchó Nunca jamás ya no volverá Nunca jamás ya no regresará Nunca jamás ya no volverá Nunca jamás ya no regresará Primicia 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 De los cristales del Perú Porque el sufrimiento se hizo para mí Yo lo quería con todo mi corazón Yo lo amaba con todo mi corazón Yo lo amaba con todo mi corazón En cambio él no me comprendió Y se marchó con otra mujer En cambio En cambio él no me comprendió Y se largó con otra mujer Déjalo Déjalo ya Déjalo ya Déjalo ya por favor Sácalo ya De tu corazón Nunca jamás ya no volverá Nunca jamás ya no regresará Nunca jamás ya no volverá Nunca jamás ya no regresará Hay esperanzas todavía Hay consuelos todavía Lucharemos juntos los dos Para olvidarlo es el dolor Hay esperanzas todavía Hay consuelos todavía Lucharemos juntos los dos Para olvidarlo es el dolor ¡Y llegamos! Gracias a Cristalito Producciones Y Maier Internacional Vamos a bailar en Ayacucho Con la supermovida De Sombreros el Caballero ¡Buena! ¡Alberto Vargas! ¡Bien! ¡Rapora de Ayacucho! ¡Así, así! Una vueltecita más Ingeniero Diego Prado Valer Bailamos, bailamos Nevesio Fernández En Pacha Ayacucho Somos los cristales Somos los cristales Somos los cristales Somos los cristales Los cristales del Perú Y siguen brillando Los cristales del Perú Maypipas, chaypipas Zuncuche y quipis Ahora Bailamos así ¡Gozamos así! ¡Goz! 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 ¡Chayptas! Gracias por ver el video.